Hola a todos, soy Rosa. ¿Cómo son tus habilidades de escucha español? En este video tendrás la oportunidad de probarlos con un examen. Primero verás una imagen y escuchar la pregunta en español. Luego viene un diálogo corto. Escucha de cuidado y ver si puedes responder correctamente. Te mostraré la respuesta al final. ¿Estás listo? Lo siento, pero ¿puede cancelar mi cita de hoy, por favor? Seguro. ¿Le gustaría cambiarla a un día diferente? Sí. ¿Qué le parece este sábado? Yo prefiero en la mañana. Me temo que este sábado está todo agendado, pero lo podemos programar para el próximo sábado. Eso está un poco retirado de hoy. ¿Qué le parece el jueves en la tarde-noche? Sí. Tenemos disponibles a las 5 y a las 6 de la tarde. Ya veo. Entonces, a las 6 de la tarde, por favor. Seguro. No hay problema. ¿Cuándo irá él a ver al dentista? Un hombre está hablando por teléfono con su dentista. ¿Cuándo irá él a ver al dentista? Lo siento, pero ¿puede cancelar mi cita de hoy, por favor? Seguro. ¿Le gustaría cambiarla a un día diferente? Sí. ¿Qué le parece este sábado? Yo prefiero en la mañana. Me temo que este sábado está todo agendado, pero lo podemos programar para el próximo sábado. Eso está un poco retirado de hoy. ¿Qué le parece el jueves en la tarde-noche? Sí. Tenemos disponibles a las 5 y a las 6 de la tarde. Ya veo. Entonces, a las 6 de la tarde, por favor. Seguro. No hay problema. No hay problema. ¿Lo conseguiste? Espero que aprendas algo de esta pregunta. Déjame saber si tienes alguna pregunta. Nos vemos la próxima vez.